¡Suscríbete al canal! Me gusta el 54, póngale 20 manguitos. Y jugamos redoblón a 45, 10. Claro, ahí póngale 10 manguitos, vamos y vamos, doctor. Vamos y vamos. Esta es la clandestina. Obviamente. ¡Para el nombre! Bueno, profe, disculpe. Está el profe, está el profe. Disculpe, no, disculpe, no, pero antes de meternos en el tema científico, estábamos en una discusión ayer porque ha llegado la boleta de la luz a la clínica y dice bimestre. Y la discusión era con potencia porque no sabíamos qué quiere decir bimestre. Cada dos meses. Ah, cada dos meses. Vio que no era el hermano Ramoncito. No eran dos mestres directoriales, es mensual. ¿Sí? No lo había desabrigado. Lo veo medio desabrigado, profe, para el día que hace hoy. La verdad. Está fresquito afuera. Sí, yo no sabía que mamá me advirtió, dice, hijo, abrigate. Digo, no, sí, está lindo. Y ahora me doy que está tan frío. Llego a llegar a casa y un solo estornudo, mamá va a poner el grito en el cielo. Así que ruego a Dios y María Santísima que no estornuda. Mamá está hecha una fiera. Sí. Oh, pero está tremenda, tremenda. Bueno, profe, hemos visto lo de su tía que supongo que vendrá por ello, ¿no? Sí, el problema, tía blanca, bueno, da vergüenza decirlo y admitirlo que cuando ella se tira gases y son muy, con mucho olor. Y bueno, estábamos viendo los análisis, los consultamos con el doctor Yusteto. Está apto para operar. Y me parece que da para la intervención quirúrgica. Sí, da para operar. ¿La vamos a operar? Claro, sí, la vamos a operar. ¿De los intestinos? No, de la nariz.